Ya es muy tarde para que regreses a mi lado No se duelen ni con quien mil noches has pasado No lo niego, que te quise tanto como a nadie Lo lamento, porque ahora por mi honor debo olvidarte No te olvides que los años se denotan Y que puede ser lo peor que se interponga En esa vida que lleva Zaza Rosa Que te arrastra a su madre perdición No te olvides que los años se denotan Y que puede ser lo peor que se interponga En esa vida que lleva Zaza Rosa Que te arrastra a su madre perdición Es tu vida Sigue tú ofreciendo tus encantos Pero cuida, no después Esa ilusión se vuelva llanto Ya no vuelvas Por favor, a cruzarte en mi camino Eres libre Ya lograste tu capricho Es tu destino Te deseo que vaya bien en tu camino Y que encuentres el amor que yo te di Hazte cuenta que nunca nos conocimos Si me buscas pues será peor para ti Mi alma se inunda de melancolía Al recordar tu amor Que fue el más grande de mi vida Y que encuentres el amor que yo te di Hazte cuenta que nunca nos conocimos Si me buscas pues será peor para ti Hazte cuenta que nunca nos conocimos Si me buscas pues será peor para ti Y que encuentres el amor que yo te di